Continuamos con la lectura de los artículos constitucionales con Rafael Martínez. Así es, comenzamos con el sistema de justicia, capítulo 9, artículo 307, número 1. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar, por medio de un debido proceso, los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto conforme a la Constitución y las leyes, así como los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Dos, se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Número 3, el ejercicio de la jurisdicción debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, el del sistema democrático y el principio de juridicidad. Artículo 308, los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento y están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios. Artículo 309, número 1, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados con un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Dos, la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Artículo 310, número 1, las juezas y los jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad debiendo actuar y resolver de forma imparcial en sus providencias o solo están sometidas al imperio de la ley. Dos, la función jurisdiccional que la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Número 3, las juezas y los jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley. Cuatro, las juezas y jueces solo ejercerán la función jurisdiccional no pudiendo desempeñar función administrativa ni legislativa alguna. Número 5, las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. Artículo 311.1, la función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional y debe garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Número 2, este deber es extensivo a todo órgano jurisdiccional y auxiliar a funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones que realicen. Artículo 312.1, la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. Número 2, el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Número 3, los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Número 4, los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género en todas sus manifestaciones y ámbitos. Número 313.1, las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, salvo en caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible uno o más capítulos de la acusación respectiva. La resolución que se pronuncie acerca de la querella de capítulos será apelable ante la Corte Suprema. Encontrándose firme la resolución que acoge la querella, el procedimiento penal continuará de acuerdo con las reglas generales y la jueza o el juez quedará suspendido del ejercicio de sus funciones. Dejamos hasta acá entonces la lectura de los artículos constitucionales para que usted vote de forma informada en el plebiscito de salida.